Hola que tal, muy buenas chicos, como están? Espero que muy bien, hoy nos encontramos con enciclopedia Marvel, universo Marvel, volumen 1, vaya que si es el volumen 1, tomo 76, vamos a ver que trae esta gran enciclopedia, este gran tomo chicos, como siempre, aquí tenemos las páginas de siempre, aquí tenemos héroes, villanos, un poco de creadores, evolución, tecnología, historia clásica, un pequeño resumen del universo Marvel, y vamos a ver que contiene aquí el mejor de SHIELD, agente Coulson, un fan de los superhéroes que se convirtió en agente del servicio homologado de inteligencia, espionaje, logística y defensa. Bueno, ahí lo tenemos, SHIELD, bueno, lo que significa, no? Vale, tenemos aquí el fichero andante, madre mía, aquí lo tenemos, a Hulk la tempestad, cuando Hulk llegó hasta la isla de los monstruos, se enfrentó cara a cara contra muchos viejos enemigos, o quizás no, o quizás no, siempre, siempre, ahí tenemos, aquí hay Jean Grey en vidas alternativas, puede que Jean Grey haya muerto trágicamente en el universo Marvel, pero ha habido muchas otras versiones en mundos paralelos. Bueno, aquí tenemos, obviamente, hay demasiados mundos, así que puede haber 3, 4, 5 Jean Grey, así que, ahí lo tenemos, X-Men, guerra civil, los X-Men de tormenta contra los mutantes de Magneto, mutantes contra los inhumanos, el futuro de ambas razas parecía realmente oscuro. Bueno, aquí tenemos, era la época donde Magneto se dedicaba a pelear contra los humanos y contra los mutantes que se oponían a matar a los humanos, que los defendían, pero tampoco los querían. Bueno, ahí está la historia, no? Tenemos aquí a X-Men, primera temporada, rememora la legendaria historia de cómo el profesor Charles Javier reclutó a 5 de los mutantes más poderosos del mundo. Bueno, aquí tenemos, como comenzaban estos, vale, de este lado tenemos la estela plateada, Erra Kim, había surcado el espacio durante muchos años, pero había llegado el viaje de Norrin Red a su fin. Quien sabe, bueno, aquí lo tenemos, a Estela plateada, madre mía, de este lado tenemos aquí a superviviente de la soltería, a Ganymede, Ganymede, o Ganymede, bueno, era la última superviviente de las antiguas guerreras de la soltería y dedicó su vida a destruir al despiadado tirano. Bueno, aquí tenemos al despiadado tirano, peleando contra él, vale, vale, que se ve bastante mala. Tenemos aquí a Ultimate Vision, este todopoderoso androide con consistencia vino a la tierra para advertirnos de nuestra destrucción y acabó quedándose para unirse a la lucha, madre mía, Ultimate Vision, no, yo conocía a Vision hombre, pero a esta Vision mujer no la conocía. Vale, de este lado tenemos aquí a una detective privada sin igual, Dakota North, Dakota es una de las mejores investigadoras privadas del mundo y normalmente se cruza en el camino de los superhéroes. Bueno, pues tiene que ser, ¿no? En algún momento encontrarse con alguno para pelear juntos o obstruirse el paso. Vale, tenemos aquí a Luke Cage, a Cage Noir, el antibalas, Power Man revienta cabezas y hace a la gente cambiar de opinión en las calles manchadas de sangre de Harlem en los años 20. El Power Man de la tierra 90214, bueno, aquí lo tenemos, otra tierra más, imagínense, 90214, imaginen cuántas tierras no hay en este mundo de Marvel, ¿verdad? Aquí tenemos a Elton Morrow, diamante azul, su búsqueda de conocimiento lo llevó hasta los cereales de la Antártida, hasta el vacío del espacio exterior. Bueno, aquí tenemos a este hombre, hombre, gelito, el legionario de la libertad, vale. De este lado tenemos a Denise Barangher, a Vampy, Denise Barangher era una criminal telepática experta en misiones secretas, también podía transformarse en un monstruo alter ego. Bueno, aquí tenemos, no me digas que es este, madre mía, que mejor como esta, porque este está bastante feo. Vale, de este lado tenemos a Peter Quinn, Miron, o al Miron, ahí lo hicimos, ¿por qué le dirán Miron? No sé. A menudo era subestimado por su corta estatura y por su personalidad modesta, pero Miron era más de lo que parecía a simple vista. Vale, estos chistecillos siempre vienen bien o mal, ¿verdad? Bueno, o dan risa o no dan risa. Tenemos aquí a Bella Donna Bordeaux, chicos, la asesina Lanzaplasma, es la jefe del clan de los asesinos y la exmujer de Gambito. Bueno, ahí del señor de las cartas de Gambito, vale, vale, pero ¿con quién se estaba metiendo? Bueno, ahí la tenemos, tenemos aquí a Marshall Stone III Random, los poderes mutantes de Marshall se manifestaron en su adolescencia, pero fue el principio de sus problemas. Bueno, me imagino con esta cara de malote, vale, que sí, tenía bastantes problemas. Tenemos aquí a Ratero y Ruin, a Polvete, este mutante parásito retorcido estaba apropiadamente atrapado en el cuerpo de una rata. Bueno, vaya que sí, apropiadamente, porque estaba peleando contra Venom. Eso era todo, monstruos contra monstruos. Vale, pero que Venom no es feo, hay que aclararlo. O sea, tiene cara de malvado, pero no es tan feo como esta rata. Tenemos aquí a Lanzarredes y Cótico la araña. Este aracnico alienígena de un mundo paralelo estaba ansioso por desatar el caos tal y como comprobaban los exiliados. Bueno, aquí tenemos a la araña, el hombre araña, una copia barata, podría ser. Bueno, no lo sabemos, ahí lo tenemos. El hombre monstruo, el devastador, este gigante imparable, era un peón en una trama política corrupta. Bueno, eso... Eso donde lo he escuchado antes, una trama política corrupta. Creo que aquí no existe, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí a Ultimate Hombre Topo, cuando el profesor Artur Molekevic fue despedido. Se llevó su investigación bajo tierra, donde creó un ejército de Annie Hombres. Bueno, ahí lo tenemos. Bueno, yo esperaba que se convirtiera en un hombre topo este señor, ¿verdad? Pero bueno... Vale, de este lado tenemos aquí al Doctor Muerte, inventos de muerte. Tenemos, no te fijes, se la amenaza admira al genio. Bueno, sí, me imagino con todo lo que ha de haber inventado ese maniático. Hay que, ha de ser de admirar, pero no para los cuatro fantásticos, su principal contrincante. Bueno, aquí tenemos a Don Trey Hamilton, Cucaracha Hamilton, el sicario Cucaracha, que recibió aquel nombre por los bichos que manifestaban... Madre mía, que infestaban su apartamento. Tan solo tenía un amigo, su arma. Bueno, aquí lo tenemos. No me gustaría entrar a la habitación de este hombre. Tenemos aquí a Nye. Nye, sol de medianoche. Su vida se vio salvajemente alterada en su infancia. Y Nye se convirtió en un asesino enmascarado. Bueno, aquí ya tenemos a los malos, verás, asesino explorador. Y aquí por allá y de allá por acá tenemos aquí a Ángel o Demonio, Zaratos. Sean cuáles sean sus verdaderos orígenes, Zaratos es el espíritu de la venganza que convierte a Johnny Blaze en el motorista fantasma. Bueno, aquí tenemos... Vale, que este es otro nivel, eh, otro nivel de motorista fantasma. Bueno, de este lado tenemos a un dibujante, a Mike Perkins. Nacido en el Reino Unido y fan de los cómics desde niño. Mike es igual de bueno con los superhéroes como la ciencia ficción o el terror. Bueno, aquí lo tenemos, este señor que nació en el 69 ahorita, ya bastantes años. Uno de los cuantos, me imagino que ha dibujado. Dick Locke, Civil War, Unim Jack. Bueno, uno de sus cuantos cómics. De este lado tenemos a otro dibujante, a Dow Braithwaite. El adolescente con talento que acabó convirtiéndose en uno de los dibujantes más grandes de la industria del cómic. Bueno, aquí tenemos a The Punisher. Yo creo que fue su principal, sí, porque aquí tenemos, podemos ver, pero es a Thor. Pero aquí si tienes a uno aquí en tu página principal, me imagino que ha de ser ese, ¿verdad? Tenemos aquí al guionista J. Michael Straczynski. Un guionista de televisión que pasó a los cómics en el 2000 y se encargó de las nuevas versiones de Spider-Man y Thor. Bueno, aquí lo tenemos, todos, como lo dije antes, todos se meten en todos los trabajos de todos para que quede mucho mejor y se haga este grandioso mundo de Marvel. Evolución como de, evolución, la evolución como de astuto es Loki. Aquí tenemos parte 1. Loki, el celoso medio hermano de Thor, estaba destinado a ser el heraldo del Ragnarok. Bueno, ahí inicia la gran guerra, ¿verdad? Vale, de este lado tenemos aquí más de evolución. El siempre cambiante Loki, en los relatos posteriores de sus engaños, Loki se transformó en mujer, en niño e incluso en pájaro. Madre mía, que esa transformación si no la he visto, ni en mujer ni en pájaro. ¿Cómo será? Una imagen, por favor, que no hay, bueno. De este lado tenemos aquí a la inteligencia artificial de S.H.I.E.L.D., el ojo de Dios, el elemento dinosaurio nuclear definitivo, se convirtió en la amenaza nuclear indestructible cuando su inteligencia artificial evolucionó. Bueno, o sea, la crearon para el bien y evolucionó y se volvió mala. Vale, eso pasa con todas las máquinas, si no, pregúntale a Utrón. Vale, de este lado tenemos a inteligencia artificial de S.H.I.E.L.D., el ojo de Dios. Este sistema de armamento avanzado fue construido por S.H.I.E.L.D. durante la Guerra Fría, pero no pudieron prever su evolución. Bueno, aquí está, madre mía, pero... Bueno, ¿qué esperabas de una máquina que evoluciona? Inteligente, fuerte, rápido, resistente... Bueno, habilidad de lucha no tanta, pero ¿para qué quiere todo eso? Si puede mover muchas cosas para poder pelear con ellas, ¿verdad? Vale, de este lado tenemos aquí al hombre... El hombre quintrónico, chicos, esta poderosa arma robótica fue originalmente creada para las expediciones espaciales, pero no tardó en ser utilizada en asuntos mucho menos pacíficos. Bueno, eso me imagino, casi todas las armas resultan ser para la guerra. Bueno, aquí lo tenemos, el hombre quintrónico. Cinco hombres dentro de un robot andante enorme recibieron la tarea de aplastar a Hulk. Madre mía, que cinco hombres, vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, parece que sí, que aquí están los espacios, como se puede ver. Vale, que se ve bastante guay, parece un transforme, pero obviamente no lo es. Vale, tenemos aquí los cinco tripulantes del hombre quintrónico trabajaban juntos en una misión de seguridad nacional que incluía dar caza a Hulk. Pero, ¿por qué siempre a Hulk? Porque si saben que es bueno, bueno, ellos no lo ven tan así, pero ahí está. Cuerpos en una vaina. Aquí lo tenemos, control de misiones. La cabeza, obviamente, debe ser el más inteligente, el que mueva a los demás. Vale, y tenemos aquí un pequeño... Bueno, un cómic, un carny X-Men, el Broadfall. Aquí lo tenemos, el nido en la tierra, Clemron clásico, los perhéroes de Silvestri, y el nido ha vuelto. Bueno, aquí tenemos un pequeño del 88, un dólar, ahora 2017, 8 dólares. Vale, a este no le dieron demasiada importancia, y pues me imagino porque es como tipo secundario. Pero bueno, ahí está, lo tenemos de este lado. Tenemos el índice y hemos terminado esta gran enciclopedia, chicos. Hasta aquí dejamos el video. Espero les haya gustado. Si regalame un buen me gusta, suscríbanse, comenten, sugieran lo que queden, chicos, los de con esto... Adiós.